Hola a todos, bienvenidos aquí al canal, Silvino, soy yo aquí de São Paulo, Brasil, brasileño, hablando sobre las chivas, sobre el fútbol, el fútbol mexicano. En el video de hoy queremos hablar sobre los fichajes, los refuerzos de chivas femenil. Así es, están reforzándose rumbo a la apertura 2023, pero antes me gustaría pedirles que dejen sus likes aquí en el video, dejen sus comentarios al final, que les pareció los fichajes, son buen nombre o no, me gustaría saber su opinión. Y también mucha gente llega a nuestros videos y todavía no son suscritos aquí al canal, entonces échame la mano, suscríbanse al canal, dejen sus likes, comentarios, compartan con sus amigos. Y ahí le va, chivas femenil presenta tres nuevos refuerzos, como había adelantado en mi Instagram, en mi Twitter y en mi página de Facebook. Ahora sí, oficialmente Wendy Toledo, portera, proveniente del Toluca, llega para cubrir la baja de Karol Contreras. Bueno, me imaginaba que chivas pudiera ir por Stephanie Jiménez, que ha salido de Juárez y es una buena portera, pero tiene proyección, Toledo es una joven portera, tiene un gran talento, un gran futuro. Vamos a ver cómo será aprovechada en chivas, porque vale decir, en algunas ocasiones, por ejemplo, Isabel Casis, que se fue de chivas, llegó del Atlético San Luis, pero no ha tenido oportunidades. Entonces, es importante que la futbolista o las futbolistas que lleguen tengan oportunidades para mostrar su talento. Daniela Delgado llega también a chivas femenil con un contrato de cuatro años. Llega proveniente del Santos Laguna, de la comarca lagunera. Esperemos que pueda también desarrollar un gran fútbol, lo que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria, que son más de 152 partidos con Santos, 135 como titular y ha anotado ocho goles en la liga femenil. Y también la defensa, que es chiva hermana desde niña, yo vi una foto de ella, Alessandra Ramírez, defensa chiva hermana desde pequeñita, llega también para reforzar al rebaño sagrado. Bueno, ¿qué les pareció los fichajes? Pongan en los comentarios y ahora vamos con chivas. Fidel Ambriz, vamos a hablar sobre este tema porque el periodista de Fox Sports, Fernando Ceballos, subió algunas informaciones de que sí, chivas está interesado y va por el joven futbolista de León, Fidel Ambriz. Fernando también habló que la opción de Luis Chávez no es prioridad o chivas todavía no tuvo este acercamiento. Entonces, estamos ahí acompañando las movimentaciones del mercado de fichajes del rebaño sagrado. Entonces, vamos a acompañar este tema, a ver si Fidel Ambriz, que es un joven jugador, tiene una gran proyección, un gran futuro. Un buen futbolista, si llega, llega para ayudar al equipo. Entonces, esperemos que puedan llegar los mejores. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría ver Fidel en el rebaño sagrado? Pongan ahí sus comentarios y qué fichaje le gustaría ver en el rebaño. ¿Quién quiere ver jugando con el rebaño? ¿Qué jugador quiere ver en el rebaño en la apertura 2023? Y así como los fichajes también se vienen las bajas, ¿no? Estamos también atentos a ver quién serán los futbolistas que van a salir del rebaño sagrado. Y surgió una información de que el Cruz Azul del Tuca Ferretti estaría interesado en el Chicote Calderón. Chicote Calderón puede llegar a la máquina que están reforzándose. Y a llevar a Mateos Doria, defensor del Santos. Y también al delantero Mudo Aguirre. Eduardo Mudo Aguirre. Entonces el Tuca Ferretti quiere armar un gran equipo, quiere armar una buena plantilla. Y estarían interesados en el Chicote Calderón. Ustedes dejarían ir al Chicote Calderón. Y hablando en Chicote, hablando también en Chiquete Orozco. Hay informaciones de que el Tano Ortiz, nuevo entrenador de Jaiados de Monterrey. Estaría interesado en el futbolista, en el defensor, joven defensor de Chivas. Pero Chivas no va a escuchar ofertas por menos de 15. ¡15! ¡15! ¡15 millones de dólares! ¡15 millones de dólares! ¡Dios mío! ¡Es mucha lana! ¡Mucho baro! ¡15 millones de dólares! Ojalá se quede. Ojalá se quede, que tiene un gran futuro y es un gran jugador. Bueno Chivas y hermanos, por hoy es todo. Seguimos aquí pendiente. ¡Ah! Y tenemos también el lanzamiento oficial de la nueva jersey de Chivas. Chivas acabó de subir en sus redes sociales. ¡Está preciosísima! ¡Está increíble! ¡Increíble! Muy parecida con esta, ¿no? Pero hay el cuello y todo. ¡Está bien padre! ¡Está bien chingona! ¡Está bien bonita! ¡Espero que pueda! Llegar a Brasil algún día esta. ¡Será difícil, ¿no? Porque es lanzamiento, pero quizás en unos 3, 4 meses. No sé si algún mexicano viene a Brasil y me pueda traer. Doy la feria. Entonces vamos a tenerla. ¡Ojalá! Pero está bien preciosa. ¡Está bonita! ¡Muy bonita! ¡Un saludo! Y no se olviden en la descripción de este video. Hay los enlaces de nuestras redes sociales. Quien pueda seguir allá en Instagram, Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok. ¡Sigan allá! Envíen sus mensajes, sus comentarios. Que aquí con mucho gusto, Silvino, desde São Paulo, Brasil, estará contestando a todos ustedes. Y ganó el tri. Ganó México 2 a 0 de Guatemala. 2 a 0. ¡Saludos!